El glaucoma es una patología que esencialmente tiene la esencia del problema es un trastorno en la presión intraocular todos los ojos de los seres humanos tienen cierta presión dentro y el glaucoma consiste en que esa presión se altera habitualmente aumenta y ese aumento es lo que puede causar un daño permanente en la visión el glaucoma puede presentarse en niños, adolescentes o adultos no hay edad más sin embargo los principales porcentajes de incidencia se presentan mágicamente alrededor de los 40 años de edad todos los pacientes diabéticos tienen la posibilidad de desarrollar glaucoma también todos los pacientes que tienen ciertos errores refractivos como la hipermetropía que predispone a estos problemas y todos aquellos pacientes que hayan tenido familiares con el mismo problema porque este problema tiene un patrón heredo familiar y todos los pacientes que refieran ver halos de luces extraños alrededor de los focos no se sabe la razón se sabe que es un trastorno de la presión del ojo pero no se sabe por qué un paciente sano duró 40 años sin problema y de repente cuando llega a la edad de los 40 puede presentar el glaucoma pero aquí tenemos que especificar algo eso es verdad con los glaucomas primarios que parecen de causa desconocida pero debemos saber que hay glaucomas secundarios los glaucomas secundarios son aquellos donde una causa primaria como un trauma, una enfermedad o una cirugía secundariamente provocó el trastorno de la presión El diagnóstico de los glaucomas básicamente es en base a tres grandes características una, que un médico tome la presión y se encuentre el paciente con la presión alta entonces ese es ya un signo que puede hacer sospechar la presencia de glaucoma la segunda, dato importante es que los médicos oftalmólogos o los médicos generales o los médicos en general revisen el fondo del ojo de los pacientes y al ver la cabeza del nervio óptico puedan apreciar el centro que es la excavación y si esa excavación tiene un tamaño muy amplio entonces es otro dato importante que nos puede auxiliar para hacer el diagnóstico de glaucoma y la tercera razón o la tercera dato importante ya eso lo maneja el oftalmólogo es realizar al paciente unos campos visuales computarizados los campos visuales computarizados nos presentan qué tanta visión tiene el paciente en su campo de visión aquí el problema diagnóstico consiste el diagnóstico clínico consiste en que el glaucoma prácticamente es asintomático eso quiere decir que el paciente no va a presentar problemas ni signos ni síntomas ese es el problema cuando la presión del ojo es demasiado alta o sea, el rango de presión de los ojos es de 10 a 20 milímetros de mercurio eso es lo normal pero cuando el paciente se eleva hasta 40 milímetros de mercurio entonces se presenta dolor entonces el dolor de ojos en pacientes con presión muy alta puede ser un signo que nos haga sospechar del problema obviamente un ojo con presión muy alta va a ser un ojo rojo y congestivo la córnea va a estar edematosa y el paciente va a ver borroso entonces es visión borrosa dolor ojo rojo y mucha cierta molestia a la luz el tratamiento puede ser dividido en esencia creo yo en un tratamiento médico en un tratamiento con láser o en un tratamiento quirúrgico el tratamiento médico consiste en aplicarse una gota al día una o dos gotas al día de medicamentos que bajan la presión del ojo y esas gotitas pudieran mantener controlado el glaucoma de por vida cuando el paciente no responde correctamente o satisfactoriamente al tratamiento médico se puede utilizar algunas técnicas de aplicación de láser en donde se hacen pequeños fístulas o orificios en el iris o en la alcantarilla del ojo para que el agua fluya dentro del ojo de forma correcta y tratar de aliviar la presión y cuando eso nos da resultado tendremos que dar el siguiente paso médico que es quirúrgico no automedicarse porque hay medicamentos específicamente los esteroides que si el paciente se los aplica en forma indiscriminada en sus ojos le va a provocar aumento de la presión y el paciente se va a provocar glaucoma y la otra es que procuren los pacientes acudir con sus médicos de cabecera con oftalmólogos para que sean evaluados o les tomen la presión de los ojos sobre todo mayor de 40 años de edad para que el médico oftalmólogo le informe si tiene o no el problema la recomendación más importante que yo pudiera darles a la población en general es de que procuren aunque se sientan bien acudir a revisión con su oftalmólogo para que ellos investiguen si tienen o no glaucoma porque si lo tienen y no se diagnostica a tiempo el glaucoma causa daño irreversible más sin embargo si van con su médico y se diagnostica a tiempo y el médico puede controlar el glaucoma con una simple gotita al día eso una gotita puede ser la diferencia entre la visión y la ceguera gracias ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina